Las flores que te llevabas se asetaron y ya se marchetaron igual que tu amor por mi Todo el jardín que habías sembrado me dejaba abandonado como tu lo hiciste a mi Mira nada mas que linda estas pero lastimo que ya te vas Mas no creas que te voy a tocar tu camino no vuelvo a pesar